Hola público, reconoces este logo, ¿verdad? ¿Sabrías decirme por qué los creadores de Twitter se decantaron por este color? ¿Por qué no optaron por otros, como el naranja o el morado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un logo es de ese color en concreto? Es muy probable que la psicología del color tenga algo que ver. Si no la conoces, no te preocupes, porque vamos a verla al detalle. Y al final del vídeo voy a proponeros un ejercicio divertido a la par que interesante. Los colores son nuestros aliados. Son una estupenda herramienta para potenciar nuestra identidad de marca o nuestras piezas de comunicación. Por si no lo sabías, cada color puede evocarnos un significado diferente. Se hace de forma inconsciente, pero podemos llegar a asociar cada color con una serie de conceptos o sensaciones. A esto se le conoce como psicología del color o psicología cromática. Vamos a verla con calma para que no se nos escape ningún detalle. La psicología del color en el diseño gráfico. La psicología del color es una disciplina que estudia los efectos que pueden producir los colores sobre nosotros y de qué manera emocional o mental pueden influir en nuestras decisiones. No se trata solamente de escoger colores para que se vean bien combinados. En diseño gráfico debemos valorar también qué significados pueden evocarnos estos colores. Por cierto, si estás buscando aprender a combinar colores para crear una paleta de colores corporativa, no te pierdas mi vídeo sobre la teoría del color. Te lo dejo también por aquí. Antes de que profundicemos en los conceptos que nos puede evocar cada color, necesitamos comprender que la percepción de los colores puede deberse a cuestiones culturales, a nuestra propia experiencia o al uso tradicional que se le hayan dado a los colores hasta ahora. Para que entendáis esto un poco mejor, el color blanco es un color que en Europa nos puede evocar paz y tranquilidad, pero en Asia este color está ligado a la muerte. En cambio en Occidente asociamos más la muerte con el color negro, que por otro lado este color se utilizaba en el Antiguo Egipto para representar la fertilidad y el crecimiento. Por lo tanto queda claro que muchas connotaciones pueden variar según la cultura, sobre todo entre Oriente y Occidente e incluso también por creencias religiosas. Otro ejemplo más ligado al uso tradicional que se le han dado a los colores hasta ahora podría venir de la mano de la señalítica del tráfico. Conduciendo sabemos que el rojo evoca alerta o peligro, mientras que el verde nos transmite vía libre paz y seguridad. En este escenario la vocación de los colores es muy clara, pero en otros puede llegar a ser muy sutil. Por si no lo sabías, los colores a tu alrededor pueden estar influenciándote también sobre tus emociones y tu estado de humor. Estar rodeado de ciertas tonalidades puede facilitar que nos irritemos, mientras que otras pueden favorecer nuestra relajación. Incluso ciertos colores pueden ayudarnos a descansar la vista. Seguro que la próxima vez que tengas que pintar las paredes de tu casa te lo vas a pensar dos veces, ¿eh? Aquí va un ejemplo para que tendáis un poco lo que os estoy comentando. Por si no lo sabías, las paredes y los uniformes de los quirófanos no son precisamente verdes por una cuestión de azar, sino por varias razones. La primera es que el color verde es el complementario al rojo, lo que puede ayudar a que las manchas de sangre sean menos visibles. Además, este color puede transmitir una sensación de paz, por lo que el nerviosismo de los pacientes disminuye. Y por último, este color puede repercutir también en la concentración de los dibujanos. Y ahora que caigo, además de la psicología del color, también debemos de tener en cuenta los aspectos puramente ópticos de los colores. Por ejemplo, los colores más cálidos, rojos, naranjas, amarillos, pueden producir un efecto óptico de expansión en nuestro ojo y dar la impresión de que un elemento visual relleno de un color cálido cuenta con un tamaño mayor. En cambio, los colores fríos, como el verde, el azul o el añil, otorgan un efecto contrario y pueden evocarnos o darnos la sensación de que un elemento visual cuenta con un menor tamaño que la superficie real. Venga, vamos a conocer qué conceptos o sensaciones puede evocarnos cada color. El significado de los colores en la psicología del color. Me repito, la psicología del color y todo lo que os voy a comentar en este vídeo no puede ser tomado como una ciencia exacta. Se trata de una disciplina bastante subjetiva. La psicología cromática va a depender siempre del filtro de la subjetividad de cada persona que observe el color y de lo que le transmite a esta en particular. Todo está abierto a matices o a interpretación. No obstante, sí podemos llegar a generalizar algunas evocaciones, como las que os voy a listar ahora. Venga, vamos con el primero. Blanco En culturas occidentales, el blanco representa la inocencia y la pureza. Puede transmitir limpieza, paz y virtud. En cambio, como he citado antes, en algunas culturas orientales y africanas, el color blanco representa el color de la muerte. Amarillo El color amarillo representa el oro, la luz del sol o la inteligencia. Según la psicología del color, el amarillo puede transmitir también energía, alegría, felicidad, riqueza, poder, abundancia, fuerza y acción. El amarillo resulta uno de los colores más ambiguos, porque también puede evocar envidia, ira o traición. Por si no lo sabías, la presencia excesiva del amarillo puede llegar a irritar nuestro estado de humor, porque nuestro ojo está habituado a verlo en pequeñas cantidades. Rojo Se trata de un color muy agresivo, que capta mucha atención. El tono rojo se puede asociar con el amor, la pasión, estimulación, fuerza, virilidad e incluso con el peligro. Se cree que al ser el color de la sangre, lo asociamos también con la vitalidad, la energía y la agresividad. Ah, y vestir el color rojo puede llevarnos a comportarnos de una forma algo más extrovertida a lo que estamos habituados. Y ahora viene mi color favorito, naranja. Los tonos naranjas son colores enérgicos, atrevidos y cálidos, especialmente los que cuentan con los tonos más intensos. Transmiten creatividad, vitalidad, entusiasmo, acción y juventud. También se puede asociar con sensualidad, la divinidad y la lujuria. Y es un color que suele ligarse también con el optimismo. Azul Los tonos azules se asocian con la seriedad y la limpieza. Transmiten libertad y confianza, por eso son comúnmente utilizados por bancos, aseguradoras y compañías tecnológicas como Facebook o Twitter. Al ser el color del cielo y el agua, representa también tranquilidad, frescura y pureza. Verde Los tonos verdes nos evocan naturaleza, frescura, salud, ecología, pero también pueden representar la juventud, abundancia y esperanza. Los verdes más oscuros transmiten calma o estabilidad, mientras que los más vivos se relacionan más con la vitalidad y la energía. Rosa Los tonos rosas suaves o rosas pálido no se evocan infancia, dulzura, timidez e inocencia. En cambio, los rosas fuertes, como el rosa fucsia, se asocian más con amor, pasión y romance. Morado Los tonos morados están asociados con la imaginación, la nostalgia y la espiritualidad. También se relaciona con la realeza y evoca alta calidad. Puede representar sofisticación y elegancia. Marrón El color marrón es adecuado si queremos transmitir elegancia, neutralidad, sobriedad y sencillez. Al ser un color ligado a la tierra, también puede evocarnos naturaleza, tradición y origen. Y por último, el negro. El color negro evoca elegancia, lujo, sobriedad, autoridad. Es un color con mucha fuerza, que contribuye también a captar mucho la atención. Por eso, junto con el color rojo, suele utilizarse en los botones y CTAs del diseño web. Como hemos visto antes, el color negro también cuenta con algunas connotaciones negativas, pues se asocia con la muerte, lo malvado y la destrucción. Debido a su estrecha relación con la oscuridad, el negro también puede simbolizar el misterio y lo desconocido. ¡Y listo! Ya habéis recibido una primera impresión del significado de los colores, según la psicología del color. ¿Qué os ha parecido? Esta disciplina también es aplicable al diseño de logos e identidades visuales, ya que todas las marcas y empresas deben de contar con un branding que les identifique. ¿Qué debemos de tener en cuenta entonces a la hora de escoger un color como color principal para nuestro proyecto? A la hora de diseñar una identidad corporativa, es importante que busquemos un color que nos permita diferenciarnos de la competencia, pero también un color que nos ayude a transmitir nuestros valores. Para lograrlo, siempre necesitaremos desarrollar un proceso de investigación, donde vamos a analizar los logos de la competencia y podremos estudiar los colores ausentes o nuevos colores que podríamos adoptar valorando el escenario de nuestro mercado. La psicología del color jugará un papel decisivo a la hora de escoger el color corporativo para una marca. Por eso necesitamos informarnos antes y estudiar los aspectos y cualidades que se le atribuyen a cada color. Como hemos visto, vamos a necesitar conocer bien a nuestra audiencia y también su procedencia. Solo así podremos estudiar junto con la misión, valores y visión de la empresa que queremos comunicar qué color puede ayudarnos a transmitir ese mensaje y al mismo tiempo a diferenciarnos de la competencia y del resto de empresas del sector. Y por último, si quieres conocerte un poco más y saber qué te puede transmitir cada color a ti, te voy a proponer un ejercicio de lo más interesante. En lugar de valorar qué te transmite cada color, vamos a realizar el proceso inverso y a valorar qué emoción le asignarías tú a un color determinado. Para conseguirlo, vamos a ayudarnos de la música. Descárgate la plantilla que voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Con la plantilla de colores frente a ti, tómate 5 minutos para escuchar a todo volumen la Sinfonía 25 de Mozart. Reflexiona y valora qué color te viene a la cabeza en cada parte de la canción. Varía mucho, así que prepárate a cambiar de color. Y público, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que siempre vais a poder leer gran parte del contenido de mis vídeos desde mi blog. Y suscribiros a mi canal y pulsar sobre la campanita si no queréis perderos mi siguiente vídeo sobre diseño gráfico. Público, muchas gracias por escucharme. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!